Hola, mi nombre es José de León, soy preparador físico certificado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Tengo una maestría en ciencias clínicas, lo cual me ha permitido especializarme en el ejercicio terapéutico y en el acondicionamiento físico clínico. La experiencia que tengo aplicando el vendaje neuromuscular me ha permitido encontrar en Target Tape una buena opción debido a su durabilidad y su comodidad. Target Tape puede ser aplicado en articulaciones, ligamentos y músculos sin impedir el movimiento y proporcionando un gran beneficio terapéutico, reduciendo el dolor y la inflamación. Target Tape es respaldado por una gran variedad de estudios realizados en Latinoamérica, gracias a lo cual se ha mejorado su adhesividad para ser usado en cualquier tipo de ambientes. Por otro lado, la flexibilidad que presenta este vendaje es similar a la de la dermis, por lo cual es considerado como una segunda piel. Este vendaje, a diferencia de otros, está disponible en tiras precortadas y es de muy fácil aplicación. Tan solo retire un segmento del rollo y está listo para aplicar. La venda precortada Target Tape se utiliza de dos maneras, en forma I o Y. La forma I requiere solo desprender el tramo del rollo para ser utilizada. La forma Y requiere se divida el tramo en dos, desprendiendo la línea media punteada a través de un doblez, jalando los lados opuestos hasta el logo. Comience rompiendo el papel en la base de la cinta donde está el logo. Prosiga desprendiendo las tiras en sentido opuesto. El papel se romperá solo. Retiramos el papel y aplicamos una sección a la vez sobre la piel. Una vez quitado el papel, usted notará la textura de la venda, que hace que sea cómodo para la misma antes de aplicar. Es recomendable que la piel esté totalmente limpia de residuos, cremas o aceites. De esta forma, nos aseguramos que el adhesivo de la venda quede bien adherido a la piel. Cualquier tipo de lesión debe ser diagnosticada por un profesional de la salud. Estos videos no tienen el propósito de reemplazar un tratamiento médico y la información contenida en ellos es solo de carácter educativo.